Ha llegado el verano, ha llegado el calor, ha llegado la hora de vacaciones, es lo mejor. Si te vas a ir al campo o te vas a ir al mar, vayas a donde vayas, pásatelo femenina. Si vas a la montaña no te olvides la mochila, si vas a ir a la playa échate crema de sol, si vas de acampamento harás mil cosas divertidas, si vas a la piscina te darás un zaputón. Ha llegado el verano, ha llegado el calor, ha llegado la hora de vacaciones, es lo mejor. Si te vas a ir al pueblo o vas a la ciudad, vayas a donde vayas, pásatelo fenomenal. Nos vamos de viaje y llevo todo mi equipaje, un libro, una raqueta, un balón y un flotador, mi estancla y toalla y mis gafas de buceo, las botas de montaña y también mi bañador. Ha llegado el verano, ha llegado el calor, ha llegado la hora de vacaciones, es lo mejor. Si te vas a ir al campo o te vas a ir al mar, vayas a donde vayas, pásatelo fenomenal. Ha llegado el verano, ha llegado el calor, ha llegado la hora de vacaciones, es lo mejor. Si te vas a ir al pueblo o vas a la ciudad, vayas a donde vayas, pásatelo fenomenal. ¡Suscríbete al canal!